Estamos de regreso. Un gusto tener aquí con nosotros a la abogada Dolores López Loza, consejera electoral en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el Ople Local, como también se le conoce, el Organismo Público Electoral. Bueno, Lolita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Hasta que se nos hace poder platicar aquí. Sí, hombre, ya tantas ganas que tenía yo de venir a tus instalaciones y a tu programa, pero te veo y te sigo. Muchísimas gracias, qué bueno. Oye, además con un buen tema, que es esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica, donde están participando ustedes junto con el INE y el resto de los organismos electorales para impulsar lo que se antoja como una estrategia de largo plazo, que mucha falta le hace a este país. Muchísima falta, Arnoldo. Efectivamente es una política pública de largo plazo, 2017-2021, porque es ambiciosa. Esta Estrategia Nacional de Educación Cívica nace como una política pública y la lanza el Instituto Nacional Electoral y lo que pretende, como buena política pública, es involucrar a muchos sectores de la población, a instancias de gobierno, asociaciones de la organización civil, en el área de educación, no solo a directivos ni a docentes, sino también a alumnos, empresarios. ¿Para qué? Para que todos se sumen a través de unas mesas de diálogo a participar y a poner en esas mesas sus inquietudes sobre el tema de la cultura cívica. Históricamente la educación cívica se había tratado o se había tomado como un recurso pedagógico, como educar en el civismo. Y débil a últimas fechas, porque mucha gente se queja de que ya no es tratada como antes. Sí, sí, y además es simpático porque en secundaria no está en primero de secundaria, pero sí en segundo de secundaria. Pero este es otro tema. Está bien que existe esta parte. Pero no hay que ver lo que te enseñaron en la escuela, que los cívulos patrios, con lo que pasa en la cotidianidad y con la participación, con el debate. Ahí vamos. Vamos a la construcción de ciudadanía, ya no solo la educación cívica. Y la construcción de ciudadanía, pues bueno, si tú ves una definición en Wikipedia, la ciudadanía es el conjunto de derechos y obligaciones que tiene un ser, un ciudadano, con la colectividad. Pero hay que fortalecer esas obligaciones y esos derechos, que realmente haya empatía, que esté muy vinculado el ciudadano y que los practique, que es lo que falta mucho aquí. El Instituto Nacional Electoral realiza esta encuesta y contrata un grupo de expertos en el tema, en el tema pedagógico, encuestas. La política parte de una encuesta. Primero es la política. Diagnosticar. Primero diagnosticar. Primero se realizó un documento que tuvo, o una investigación que tuvo tres momentos. Uno, se realizó un diagnóstico a través de una encuesta a nivel nacional, obviamente con una muestra, para pulsar cuáles eran las áreas de oportunidad para construir ciudadanía. Luego de ahí resultó que teníamos un déficit en cultura cívica. Lo podríamos haber supuesto por muchas cosas, pero aquí sale de un instrumento de medición, digamos, objetivo. Y científico. Y con un método, ¿no? Entonces, de ahí se realiza lo que sería la estrategia. ¿Cómo atacar esas áreas de oportunidad? Viene la estrategia y finalmente el plan de gestión, que ya son las acciones que se tienen que trabajar. A ver, y una pregunta. Me interesa mucho que me platiques de eso, pero no me aguanto de preguntarte que si nos atraviesa el 2018 en medio de este asunto. Y como lo hemos visto, las elecciones presidenciales polarizan mucho en los estados, en cada estado suelección estatal. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Tienen una meta de intermedia o se abre un paréntesis o cómo funciona? El proceso electoral ocupa todo el tiempo en el proceso electoral y no va a ser la excepción. Esto también se va a parar en ese momento. Se lanzó una convocatoria a todas estas instituciones a las que ya hice referencia, de gobierno, de educación, de la sociedad civil, de jóvenes, etc. Inclusive a grupos de chavos banda, ¿no? Porque hay muchos ya muy organizados y que están trabajando muy bien por la sociedad. En León hay varios y están haciendo mucho beneficio urbano. Y ya se cerró el día 30 esta convocatoria. Sin embargo, tenemos una buena noticia. Si hay una excepción por la que no pudieron haberse registrado al día 30, pueden hacerlo todavía a partir de hoy. Si se dirigen y si hablan al teléfono de la Junta Local del INE, que es el 473-102-0700. ¿Puede ser una organización o puede ser también a nivel individual o una institución? Puede ser a nivel individual también. Bien. En estas mesas de diálogo puedes participar no solamente en la mesa y con tu participación, sino también como oyente, que esa es otra parte muy agradable. Que hay personas que tienen como el compromiso de decir o de expresar. Bueno, primero de oyentes y ahí van moldeándose y conociendo el tema. ¿Qué serán cuándo las mesas? Estas mesas inician ya el 6 de junio del 6 al 10 de junio termina la primera parte de estas mesas de diálogo. En esas mesas de diálogo se van a rescatar todos los temas que los dialogantes pongan en la mesa. Y se va a pulsar la importancia de cada uno y cómo se debe de tratar. Después de ahí nos volvemos a reunir entre la última semana de junio, perdón, de agosto y la primera de septiembre para recopilar toda esta información en un solo documento. ¿Lo hacen ya ustedes como instituto electoral? Como instituto electoral, conjuntamente, una relatoría, un documento específico donde vengan las demandas, las necesidades, los quehaceres. Y se le entregará a las instituciones que nosotros, de acuerdo a las mesas de diálogo, definamos que les corresponde. Para que desde ahí se ataque, para que todas las instituciones que trabajan políticas públicas incluyan la cultura cívica. No importa que sea el tema de ingeniería, no importa que sea el tema de economía, no importa que sea el tema empresarial. Desde todos los trincheras la cultura cívica tiene que estar presente. ¿El INE se lo sugiere? ¿Cómo haces? ¿Cómo nace? El Instituto Nacional Electoral nos invita a formar un convenio, a firmar un convenio de colaboración con él para aterrizar el tema de la encívica. La encívica nace con tres ejes rectores muy importantes, que son diálogo, verdad y exigencia. Estas mesas a las que nos estamos refiriendo, Arnoldo, van en el eje de diálogo. Primero se va a atacar el eje de diálogo. Y como mencionábamos ahorita que todos se paran el proceso electoral, en septiembre finalizará esta primera actividad y se retomará una vez que concluya el proceso electoral en 2018, tal vez hasta septiembre del 2018. Ahora continuemos con el siguiente eje rector, que es verdad. Pero, ¿y puede haber una emergencia de mucha falta de civismo en las elecciones, como lo hemos visto en el Estado de México, por ejemplo? O en otros estados del país. ¿No sería bueno en la práctica empezar a ejercitar alguna situación? ¿Ejercitarlo? Seguramente que sí, pero a lo mejor yo me comprometo a ejercitarlo yo. Y yo estoy en una institución que está comprometida. Yo ya tengo muchos años en el tema, pero ¿qué nos obliga a nosotros, como personas, como seres humanos en su sociedad, pero aparte también desde la institucionalidad y de las políticas que estamos aprobando, pues difundirla? Pero ya en concreto en el proceso electoral, si hay alguna falla, si hay alguna falta de candidato o de agrupación, pues ahí nos iremos a la ley, Arnondo, y a las sanciones y a los tribunales. Ahí ya estaríamos en otro tema. Muy bien. Bueno, entonces lo inicial, ¿cuántas organizaciones se han apuntado hasta ahorita para los meses? No tengo el dato preciso, pero creo que ya íbamos como en 22. ¿Serán en Guanajuato? Será en Guanajuato, en las oficinas de la Junta Local del INE. Ahí va a haber una mesa, pero se estará dando también de manera simultánea en esta temporalidad del 6 al 10 de junio. Ya es la próxima semana. En la estructura desconcentrada, tanto del Instituto Nacional Electoral como del IEC. Nosotros tenemos 15 juntas regionales y el INE tiene 14 distritos electorales distritales. Ellos se están poniendo también de acuerdo, están replicando lo que estamos haciendo a nivel central en Guanajuato, en todo el territorio del Estado. Pero las mesas serán únicas en Guanajuato. O sea, te registras acá, pero vas a Guanajuato. No, también van a replicar las mesas a lo largo de... Donde haya... Donde haya evento, también están haciendo su convocatoria, también se va a trabajar en estas trincheras. Sería bueno tener el dato cuando ya vaya a iniciar de qué respuesta hubo. Sí, vamos dando avances. Podemos venir al programa a decir qué hubo, qué resultó. ¿Qué bloque de la sociedad participó más? Si el sector empresarial, si el sector gobierno, si las instituciones autónomas, universidades. ¿Qué sector estaría más... Y dice que cualquier tema se puede abordar relacionado con esto. Cualquier tema relacionado con esto y que vaya pues... ¿No hay un filtro para que tú digas aquí vamos a tratar nada más, no sé, temas electorales, organización partidista? Sí, claro, claro. Las mesas de diálogo serán temáticas y se van a definir los temas de las mesas de diálogo. Por supuesto que sí. Es muy complicado sentarnos a hablar de mil cosas en un solo momento. Y hacer la relatoria de eso. Y hacer la relatoria sería confuso. Las mesas de diálogo, por supuesto, que van a ser temáticas. ¿Destinar un recurso especial para la política pública y la estrategia nacional de cultura cívica? Aquí en concreto, en el estado de Guanajuato, no tenemos ningún recurso destinado. No hay más estado de recorte. Aparte con el recorte que tú ya sabes que tuvimos el año pasado. Pero ¿qué es lo que estamos poniendo? El recurso humano y a lo mejor papelería, las instalaciones que bueno, pues eso no tiene ningún costo. Ya tenemos ahí este personal que está apoyando. Realmente no nos está acostando en lo económico. Tú que eres muy estudiosa del tema de género, ¿se incluye también aquí? Se incluye también el tema de género. Hay perspectiva de género porque, por supuesto, que una parte del déficit de la cultura cívica está afectando mucho al género. Y no solo a la mujer o al hombre, sino también a otras preferencias sexuales. Eso se pulsó. ¿Aparece en la encuesta? Aparece en la encuesta, aparece en el resto de la encuesta la versión que tiene cierto grupo de ciudadanía. Y aparte lo tenemos por cifras y por porcentajes. ¿Esa encuesta se conoce, Lolita? ¿Es pública? Es pública. Es pública. Está en la página del INE, por supuesto. Así se llama. Y también viene en el documento de la Estrategia Nacional de Educación Cívica. ¿Este documento que me haces favor de regalarme, puede tenerlo también cualquier ciudadano que se interese? Por supuesto, que se dirijan y que lo soliciten. Y nosotros haremos la gestión para que se lo hagan llegar porque hay un número importante. Nosotros lo recibimos muy justo, pero hacemos las gestiones hasta el Instituto Nacional. Esperemos que en esta presentación se lo podamos entregar y si no, pues en algún impreso. Cuando tengan la relatoria sería muy bueno que regresaras y nos platicaras cuáles son las inquietudes planteadas en Guanajuato. Con muchísimo gusto. Tenemos mucho entusiasmo en hacerlo. Antes de que te ocupes en septiembre. Antes de que me ocupe en septiembre, claro que sí, porque de que nos ocupamos, nos ocupamos. Muy bien. No sé si se nos quede algo. Página web es la del INE. Ustedes también tienen la suya propia en el IEG. Mucho éxito en esta primera parte de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Y bueno, después del paréntesis continuará seguramente y habrá ya algunas rutas de acción, me imagino. Claro que sí. Mucho diálogo, mucha verdad y mucha exigencia. ¿No se van de observadores al Estado de México, a Coahuila? No nos vamos de observadores a ningún lado. Tenemos mucho trabajo. La reforma electoral reciente aquí en el Estado de Guanajuato ya nos puso a acelerar en la actividad. Estamos en el proceso de ir revisando cómo vamos a designar a los próximos consejeros de los consejos distritales y municipales. Ya con la observancia de la nueva ley. Entonces hay mucho trabajo. Ahorita no podemos ir a observar elecciones. De lejecitos. De lejecitos lo hacemos. Muchas gracias. Gracias a la consejera electoral de Guanajuato, Dolores López Loza. Y bueno, pues usted ya supo aquí que hay una consulta, hay unas mesas de diálogo sobre esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica, cuya intención es concluir en 2023 empezando hasta 2017. Vamos a una pausa. Continuamos en un momento. Gracias.